Bien, señores y señores, qué gusto saludaros a través de las redes sociales. Fíjense que en una exitosa y gran fiesta familiar donde asistieron días pasados más de ocho mil personas, el alcalde Alberto Nantanel Guerrero y su esposa Jennifer Castro de Guerrero, encabezaron la tradicional mega rosca de reyes. En esta ocasión se sortió un viaje a Disneylandia, resultando agraciada la familia integrada por los señores Jesús Miguel Montes Nieto, Cruz Estal Pérez Anguamea, y sus hijos José Alfredo, y Jesús Arisbet de la colonia Constitución. En el evento que se realizó en el área donde se construye el parque infantil, el presidente municipal acompañado de su esposa y su hija Valeria, partió la rosca más grande de Navajoa, de cuarenta y cinco metros de largo, y además del viaje a Disney, se sortearon diez bicicletas y otros regalos, se entregaron miles de bolsas de dulces, y se quebraron ciento siete piñatas. También los asistentes disfrutaron del patinaje en la pista de hielo Manitoba, paseos en go-cars y los juegos mecánicos, todo completamente gratis. Decidimos hacer lo correcto, generar este tipo de eventos para que las familias puedan disfrutar, pero sobre todo para que la niñez de aquí de Navajoa, también pueda tener este tipo de espacios en donde divertirse, pero sobre todo y recalcarlo mucho, en donde pasar un momento en familia. Posteriormente a este evento, el alcalde se dirigió a la Casa del Pueblo, a la Casa de los Priistas, donde rindió su mensaje en este brindis de año nuevo. El tradicional brindis dijo lo siguiente, ante una nutrida participación de políticos, figuras públicas que estuvieron presentes en el acto. Gallo TV, estuvo allá. Este es un año electoral, y este es un año en donde habremos de demostrar, no solamente al interior del partido, esa unidad. Habremos de demostrar que en el priismo hay capacidad para ponernos de acuerdo, que en el priismo hay capacidad para tomar los mejores acuerdos, pero sobre todo que beneficien allá afuera a los ciudadanos. Lo decía bien ahorita Robert, acabo de pasar por unos momentos en los que siempre estuvimos pensando en qué hacer y qué era lo correcto desde los diferentes puntos de vista en la carrera política del pitillo. Y yo sé que cuento con la confianza de muchos priistas que ustedes me han dado, pero también sé que ustedes lucharon mucho para tenerme como presidente municipal. Y también sé y me queda muy claro que todavía me quedan varios compromisos por cumplir con ustedes. Por eso tomé la decisión de quedarme al frente de la administración municipal. Y miren, y leyendo la columna carrusel que escribe Víctor Fausto Silva Durán de Agenda Pública, bien se dicen en política no hay nada escrito. ¿Quién iba a pensar que el puntero en las encuestas para disputar la candidatura a diputado federal por el séptimo distrito electoral? Claro que lo hablamos del alcalde Alberto Natanel Guerrero López de manera sorpresiva renunciaría a dicha aspiración, dejando libre el camino al actual diputado local por el veintiún distrito electoral, Próspero Ibarra Otero, como era de esperarse la renuncia del pitillo Guerrero a dicha candidatura, causó revuelo ante la clase política donde no podían faltar sus detractores que para pronto quisieron hacer leña del árbol caído, desatando una serie de comentarios por demás absurdos que van desde que lo sentaron hasta que su partido hizo las evaluaciones y que resultó con carga negativa. Nada más erróneo, lo cierto y verdadero según nuestro muy particular punto de vista, según lo dice Víctor Silva, es que Natanel encajó en dos jugadas de alto nivel, una es que simple y sencillamente decidió ser parte de un nuevo establo cuyo jefe máximo sabe mover la bola y con mayor razón las piezas del ajedrez político. No por nada es el sonorense más encumbrado a nivel nacional y para mayores señas se llama Malio Fabio Beltrones. Fue este quien le pidió que concluyera su gestión dada la comprobada habilidad política del pitillo para poder impulsar juntos el proyecto político en Sonora para recuperar la plaza que está en manos de un político que es Guillermo Padrés que ha demostrado habilidad para ganar elecciones, perdón, dice político marrullero. Por algo el pitillo guerrero desde hace bastante tiempo ha venido jugando pegado a la senadora Claudia Pavlovich, abriéndose con todo y jugándose el todo por el todo, dándole muestra de lealtad a su nuevo jefe político, pues esa posición es la que le asignaron cuidar, pues la plaza. De paso se echó a cuesta la responsabilidad de sacar el triunfo en todo el sur de Sonora, propiamente lo que corresponde el séptimo distrito, pues tendrá el paquete de hacer ganar al candidato o candidata de su partido a la gubernatura. No importa quién sea, Natanael tendrá que rendir buenas cuentas y esa es la prueba de fuego, la prueba del ácido que le han impuesto para saber de qué está hecho, pero sobre todo y lo más importante, la prueba de la lealtad, porque si algo sabe premiar su nuevo manager, es precisamente eso. Varias veces lo ha externado Beltrones, vale más lealtad que capacidad. Enhorabuena. Y por último Alberto Natanael Guerrero, pues ha atendido fuertemente a los medios muy de cerca y ahora se le cuestionaba también por el asunto del periférico. Deja muy en claro que es un tema que le corresponde al gobierno del estado y que no sea atendido. No, no, no nos olvidemos que el periférico le corresponde legalmente a la junta local de caminos al gobierno del estado de Sonora. Si bien es cierto nosotros traemos una gestión con el gobierno federal para conseguir los recursos como ya lo habíamos logrado este 2014 pasado, pues sí es importante decir que es competencia del estado. No nos cegamos a que nosotros hagamos las gestiones necesarias. Primero las tratamos de hacer con el gobierno del estado. Nos dimos cuenta de que no había recursos y nos dimos a la tarea de buscar a la federación para que le inyectara los recursos ya sea al estado o vía municipio por el ramo 23 y poder hacer posible la rehabilitación del periférico. Ya lo hemos visto en las malas condiciones en las que está y seguramente pues están dándole una manita de gato. No, nosotros creemos y así lo hicimos ver que el periférico necesita resolverse de fondo y esperemos que de las primeras obras de este 2015 podamos estar hablando de la rehabilitación total y modernización del periférico. Lo que sí me queda muy claro que uno de los presidentes que pasan la historia por ser más carismático es precisamente Alberto Natanael, el pitillo guerrero. Vale más una imagen que mil palabras. ¿Dónde? 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 ¿Dónde va a jugar, pues? ¿Dónde va, cuál era? ¿Dónde va? Dónde va, ya va. ¡Gracias! ¡Gracias!